Bueno, entonces vamos recorriendo, vamos haciendo que recorremos. Vamos a dejar un poco más de lugar ahí. La de Moro, que me encanta la de Moro. La de Moro, y te digo. No, pero qué impresionante, la perfusión. Es increíble, ¿no? Impresionante. Impresionante. ¿La voy a decir? Sí. ¿Vos leí? ¿No leíste la página todavía? No, no lo escribí. ¿Quién lo escribió? Un chico, el suplemento soy. Es una lectura fantástica. Espectacular. Sí, sí. Es muy buena la lectura. Espectacular. Porque además, también habla de lo oscuro, como dice, como supuestamente, un tres fantasmas o algo así. Sí, termina la nota diciendo... Pero dice que no es fúnebre, además. No, no, no. La clara que el negro no es fúnebre. Es totalmente apt y luminosa. No triste y bajón. No, 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 no. Sino todo lo contrario. Así que no, la verdad, yo muy contenta. Después lo que pasa es que me gustaría tener todo, y a mí me encantaría tenerlo en un DVD, en un CD. Y también se puede hacer de impreso. Se puede mandar imprimines en un librito. También, también. Que no es legible porque son cosas grandes que se achican mucho, pero por lo menos tenés el corporeo. No, pero bueno, un DVD o un CD lo armamos con todos los elementos. No, yo estaba en Manzana del Pais y me llamó Pachudone. No me digas. Para decirme que me encantó, que me felicitaba, que toque el otro y te manda saludos. Gracias. Y también el... ¿Cuándo fue? El viernes pasado me llamaron del programa de... 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 Federica País. Sí, a mí también. Y te mandó saludos también, me dijo. Es un encanto. Ella es un amor. No, no, pero aparte la gente, por ejemplo, fue mi amigo Raúl Naira Comeralo, del Oso es Moje, que es muy amigo de este pibe Zimmerman, del Portogramos. Ah, sí. Sí, dijo, ah, sí, tengo que ir a... Te digo, todos saben que el que no vino... Que tiene que venir. Todos saben que tienen que venir y que... Sí, 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 sí. ¿Entendés? Sí, sí, pasa eso. Entonces es como nos fuiste... Bueno, Gandhi la vino a ver solo de nuevo. Raúl vino solo a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viste, como que le dieron otra... Sí, sí, sí. La cual vino al día de la inauguración, que era un despiote, ¿no? Así que, viste, es como que se habla en el ambiente. Eso. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bien. Bueno, acá terminamos de filmar. Bueno, decimos un lindo audio, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, salimos por acá, ven. Vamos por acá. De paso tiene filmado otro, porque yo ese lo tiene que obturar él ahora. Ah, bueno, ahí sí. Sí. Y ahora, bueno, ahora vemos cómo hacemos el nuevo maestro. ¿También si vamos a encontrar algo? ¿O directamente lo filmamos caminando también? ¿Así? Sí, como que. Así, bueno. Ahora, este, 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 ¿eh? 3.60. La tecnología. Acá entramos. Este, este. La pared. Bueno. No sé qué dice eso. Una sala de reuniones reales. La tortería. Bueno, vos en realidad me entrecaste. Sí, entrame. Acá está esto. No picó ninguno. ¿Eh? No picó nada. No agarró. Vamos a ver. Esperemos que haya. Yo creo que sí. Sí. Gracias.